Si se da la reforma judicial, en ningún lado lo has escuchado, pero bueno, lo sé porque sí conozco a algunos jueces. Ahorita, ¿cuál es uno de los temas más sonados en redes sociales? Este y... Adrián Marcelo. Y la casa de los famosos. ¿No será un timing muy extraño? Como el chupacabras. Es que los tiempos son muy perfectos, ¿sabes? La polémica de Holanda fue, todos pueden comer, menos Adrián Marcelo. O sea, ¿tú cuándo habías visto eso? Y sí los habrán perdido de veras. En la televisión no hay coincidencias, no pueden dejar el destino de una empresa, el nombre de una empresa, el prestigio de estas empresas en manos de estos cuates. Pero a mí me invitaron, me dijeron, oye, queremos que estés en este programa, un programa importante de verdad. ¿Vas a llegar a la semifinal? Por ejemplo, esto de los 60 millones de Adrián Marcelo, ¿tú crees que él vaya a demandar por 60 millones de pesos? Yo no sé si este ronrón será cierto, pero se dice que no lo corrieron, que fueron sus abogados por él. ¿Tú qué crees? Ah, caray. ¿Tú qué opinas acerca de este ataque que está recibiendo Franco? O sea, ¿es justo que su familia la esté llevando? Sí y no. Te voy a decir por qué. La comedia de antes y de ahora. ¿Estaba mala de antes o somos generación de cristal ahora? Pero fíjate que este delito también es el que cometen las personas que meten a los anexos. El de la patrulla espiritual, ¿lo has visto? Sí, sí, sí. O sea, ellos están cometiendo también el mismo delito que le cometieron a Doña Leti. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a este segundo programa de ¿Qué procede? Con Marcela Torres y Carlos Chavira, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida nuevamente. Con temas super filosos, ¿eh? Ya sé, no manches. No, hombre, está... Te juro que tengo miedo de que nos van a poner ahí el video en rojo. Sí, sí, sí creo, ¿eh? Porque está la gente, pero bien prendida. Sí, cañón. Con temas del extremo, o sea, temas de política y temas que siguen vigentes de la Casa de los Famosos. No, o sea, seguimos hablando de la Casa de los Famosos. Vamos a llegar a 2030 hablando de Adrián Marcelo. Ya sé, casi, casi. Y que sí viste que se lo quieren llevar a la academia. Sí, ese. Así que no, bueno, es un rumor, pero ya... Ricardo salió a él y le dijo, ¿qué onda, nos lo llevamos para acá o qué onda? ¿Quién sabe? No creo que pueda por el contrato, pero... Sí, bueno, ahorita... Ya que ahora vamos a tocar, pero por cierto, nada más para que sepan qué es de lo que vamos a hablar. Vamos a poder hablar del Poder Judicial. De la Reforma Judicial, que está cambiando minuto a minuto. Y, pero aquí te vamos a explicar cómo llegamos hasta este momento. Ok, perfecto. Vamos a hablar de la demanda de Adrián Marcelo, si es real o no, de estos 60 millones de pesos que va a tener que pagar. ¿Como que le van a tener que pagar? O que... O que él va a tener que pagar. O que va a tener que pagar, así como lo logró Tali García, pero te vamos a explicar la diferencia. Lo dudo muchísimo y aparte vamos a hablar acerca de esta polémica que se metió mi querido Franco Escamilla por el chiste que hizo la mole y que le cayó el peso de... Ya salió la esposa a hablar. Ahorita vamos a hablar también de eso. Y no vamos a hablar en forma de chisme, no vienen a hacer chisme aquí. Vamos a analizar qué es lo que está pasando, pero vamos a analizarlo de una manera padre, que a todos nos quede claro. Y aparte, sobre todo, hay una noticia que esta está fresquecilla también. Oye, sí es chisme, amigos, ya la fregada. De la señora Leti, es una influencer, por así decirlo, que un tipo... ¿Cómo se llama? Se le encuentra doña Leti. Sí, pero el que la hizo famosa. No recuerdo, pero la agarró y la empezó a hacer famosa y que le daba apoyo. Y es que a mí no me gusta el pollo, mejor dame una coca. Y la gente empezó a echarle un poquito de hate a la señora, pero después resulta que agarran al tipo porque la tenía secuestrada. Entonces... Vamos a echarnos ese tema, ya lo estás empezando. Ah, bueno, no, ok, ya, no, no, ok, tienes toda la razón. Bueno, bueno, no, empecemos con quién. Con el que tú quieras. Ok, empecemos. Yo creo que lo que nos interesa como mexicanos, vayamos con la reforma... La reforma judicial. Sí, la reforma judicial. Ok, estamos, seguramente cuando tú estés viendo esto, la reforma judicial puede ser, lo más probable es que ya esté aprobada. Pero vamos a ver cómo llegamos a este momento. Ok. Me la voy a rifar y te voy a decir que esto yo sí pienso que fue capricho de nuestro presidente. Tú me puedes discutir y puedes decir que no. Te voy a decir por... No es capricho, hombre. Es necesario. Exacto, eso es lo que dice él, o sea, él dice, corrupción, esto yo siento que nace a raíz de que las reformas no pasaron, de que el presidente no pudo tener el control del poder judicial para que sus reformas pasaran. Entonces, bueno, lo más actual es, se aprobó en la Cámara de Diputados, en lo general, en lo particular, para que una reforma constitucional pase, se tiene que aprobar en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, senadores, diputados. Ahorita estamos en la etapa que yo creo que cuando veas esto, pues ya pasó. ¿En serio? ¿Es tan rápido? ¿Está cambiando? Este, sí, está cambiando así a segundos, entonces ahorita se cuenta que así lo último estaba en la Cámara de Senadores, pero fíjate bien, son 128 senadores, la Constitución nos dice que para que sea una reforma constitucional tiene que ser aprobada por las dos terceras partes más uno de los legisladores presentes. Sí. Entonces, se supone que son, tienen ellos 85, o sea, si necesitan, necesitan uno más. Uno más. Ahorita, por ejemplo, el que estaban buscando era a Yunes. Al hijo de Yunes. Y ya apareció y él dijo que se disculpaba, que no podía por cuestiones de... Que porque estaba enfermo. Ajá. Entonces... Y fue el papá, que de hecho hay un video donde es el, no sé si viste el video con unos ojos así gigantescos, como que, ¿qué acabo de hacer? Como el papá es el suplente, ya tomó, ya le tomaron protesta, entonces el papá, o sea, lo curioso es lo siguiente, que cuando el papá entra a tomar protesta, la bancada de Morena le aplaude. Sí, pues eso te dice muchas cosas. Ajá. Y la otra bancada, pues lo abuché, él le empieza a gritar traidor. Aún no se sabe en este segundo, no se sabe, pero eso, pues como dices tú. Eso se intuye. Ajá. O sea, ese es el senador, sería el senador para ellos el 86, si es que vota, pero también tenemos a Daniel Barreda de Campeche, que desapareció. Ahorita, por ejemplo, en este segundo no se sabe en dónde está, pero se dice que lo había detenido la gobernadora de Campeche. Cuestión que le dice, que le dice Adán Augusto dice, no, no, o sea, no le sigan llamando, yo ya hablé con él, o sea, cómo no le contesta su bancada, pero sí les contesta la bancada de Morena. Vamos a lo mismo, o sea, te da, eso te dice mucho. Sí, claro. Entonces, ya tendrían dos, yo lo único que les digo es, yo les doy mi opinión de lo que yo veo, sin embargo, pase lo que pase, yo lo voy a respetar, no voy a estar en redes sociales diciendo, ay, o sea, yo no les estoy echando, yo lo que te digo es justo eso que tú acabas de decir. O sea, la realidad es que el dólar ya está a más de 20, que la gasolina la siguiente semana no la van a subir, o sea, ya está dicho también en las noticias, entonces, esa es una realidad. 20 con 11 ahorita. Exacto, o sea, eso nadie lo puede decir que sí votamos por la reforma, no votaron, no se votó por una reforma judicial, no en este sentido. Bueno, entonces, yo lo que te quiero decir es, fíjate, o sea, voy a poner el último ejemplo para que entendamos la problemática de no tener una certeza de qué es lo que va a ser la autoridad. Antes de que ellos consiguieran, al parecer, ¿verdad?, estos dos votos, el de Yunes y el de Daniel Barreda, ya estaba diciendo Noroña que 85 legisladores era mayoría calificada. O sea, violando la Constitución, ¿por qué lo dijo él? Son 28 senadores al día de hoy. Entonces, si tú divides 28 entre 3 y lo multiplicas por 2 porque necesitan las dos terceras partes, creo que son 85.33333 infinito. O sea, ellos necesitan 86, pero realmente no es que diga la Constitución, son 86, no, porque han variado la cantidad de legisladores. Entonces, dice, dice dos terceras partes, o sea, más uno. Ah, ya entendí, sí, 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 sí. Entonces, ellos dicen, ellos dicen, ah, pero sube a uno. Sí, no, no, no. O sea, porque vamos a, porque el redondeo. Sí, sube, sí. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos. Yo lo digo como abogada, no lo digo como ciudadana. Ahí está la Constitución. La Constitución te dice, o sea, es mayoría. Ah, pero como ellos dicen, somos 85.333, ya son las dos terceras partes más, o sea, y tenemos mayoría por el punto 33. O sea, no. Sí, ya te entendí. Entonces, a eso es a lo que voy. No saber qué esperar de la autoridad. Muchas veces sí. Cuando tú te vas a tribunales en contra de alguien es porque la ley está a interpretación. Muchas veces dices, yo interpreto esto, una parte dice y la otra. Entonces, ¿quién resuelve? Un juez. Entonces, ahora, con los jueces, que no son, para mi punto de vista, yo respeto el suyo, o sea, pero le voy a explicar por qué yo pienso así. O sea, para mí no son de elección popular. Porque, o sea, van a escoger unos el Poder Judicial, otros el Poder Legislativo y otros el Poder Ejecutivo. Sí. ¿Cuál selección si ya vienes sesgada por el poder? O sea, si el Poder Ejecutivo te va a decir, estos son mis candidatos, ahora sí ven y vota tú, ciudadano. ¿De dónde salieron los candidatos? Sí, no, no, es lo que están diciendo así de que, oye, va a haber voto libre. Ah, pues sí voy a votar por quien yo quiera, pero por los que yo elija. Sí te diga. Ajá. Pero realmente, o sea, tú. Porque así es, o sea, ni se molesten, así es. Pero realmente tú, por ejemplo, cuando vamos a votaciones, tú has visto, tú has, tú conoces a todos, por todos los que has votado, ¿sabes su carrera? No, 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 para nada, no, aquí van a ser miles, 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 miles. O sea, ¿cuántas boletas vas a tener? Porque vas a votar fácil por más de mil, o sea, estamos hablando de no solo jueces federales, magistrados. ¿Cómo le van a hacer para, para votar? ¿Cuánto va a costar? Sí, pero ¿cómo le van a hacer? O sea, uno va a tener la boleta y luego, ¿cómo vas a votar? A ver, entre, entre tantos miles, o sea, ¿cómo, cómo, cómo eliges? Pues es que se supone, o sea, lo que también ellos dicen es que van a tener un tiempo gratuito en radio, para que tú conozcas su... No, 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 o sea, si de por sí la gente no le pone atención a Claudia Sheinbaum, ni a Xochitl, ni a Maynes, imagínate a miles de... Sí, no, sí, 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 está muy... Realmente no van a llegar los más capaces. O sea, no va a llegar el perfil, o sea, realmente, y también la pregunta siempre fue, ¿a poco están los más capaces? Pues los que están ahorita son de carrera judicial. Cuando hablamos de carrera judicial es que toda la gente que está en el Poder Judicial le ha talachado desde escribiente, secretario. O sea, hay gente que tú llegas al Poder Judicial buscando una oportunidad y el de intendencia es abogado. O sea, yo trabajé en los juzgados siendo escribiente, cuando no necesitas ser licenciado, pero buscas aprender, entonces ahí es como empezaba uno a aprender. Si se da, ¿qué sigue? Si se da la reforma judicial, los jueces, algo que en ningún lado lo has escuchado, pero bueno, lo sé porque sí conozco a algunos jueces, ellos van a agotar los mecanismos legales del país. Por ejemplo, ampararse, ¿por qué? Por ejemplo, al haber aprobado en una sede alterna, realmente no hubo control de quiénes votaron. Entraron choferes, entraron guardaespaldas, entraron… o sea, ¿quién fue el que dijo que sí? Por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Entonces, sí hay una serie de irregularidades en el proceso. Entonces, ¿se van a ir a agotar eso? Probablemente lo pierdan en el país, pero eso es necesario para poder seguir a instancias internacionales. Primero te tienes que ir a la ONU y la ONU decide si manda el asunto. O sea, uno es aprobado y le digo, ay, vámonos allá al… O sea, esto ya está hablado, todos los jueces van a promover un amparo, los jueces federales y los estatales. Pero la reforma en sí ya se dio, ¿no? O sea, sí, la reforma… Ya no hay marcha atrás, o sea, ya pum. En este momento estamos viviendo en el futuro, pero sí, yo creo que sí. No, pues es que ya no le veo yo que se eche… o sea, ya no hay manera. Y es que te digo, por ejemplo, eso de que de ellos, pasara lo que pasara, se quedaron con 85 o tuvieran… Ellos ya de todas maneras la iban a dar por aprobada. Entonces, bueno, lo que va a pasar es que se va a esperar a que la traiga la Corte Interamericana. Oye, y algo que yo te quería preguntar, a ver si… A ver si sé. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es uno de los temas más sonados en redes sociales? Este y… Adrián Marcelo. Y la Casa de los Famosos. Fíjate que desde… No sé, era un timing muy extraño. Como el Chupacabras. Como el Chupacabras. O sea, yo, porque pues soy de esos tiempos, ¿verdad? Pero sí, sí, todo mundo lo relacionó como una cortina de humo. ¿Tú sí crees? O sea, es que los tiempos son muy perfectos, ¿sabes? Así como a veces que ha habido votaciones, elecciones y un juego de la América. El día de las elecciones dices tú, no, o sea, por favor, no sé con quién pasó eso, si con Andrés Manuel o con Peña Nieto. ¿Para qué hacen un partido de fútbol el día de las elecciones? Recuérdenme, por favor, ahí en los comentarios cuál fue el partido en las elecciones de 2018. No, 2012 o 2018, sí hubo partidos, pero sí, en serio. Y, por ejemplo, ahorita que la Casa de los Famosos, no quiero echar yo culpas ni nada. O sea, simplemente es una teoría conspiranoica, ¿no? Así como que, eh, viene un tema caliente, sáquense algo machín y… Y, ah, pues está la Casa de los Famosos, no sé, yo no siento que… Pues nada pasa por casualidad y yo creo que a lo mejor aguantó Televisa tanta polémica, a lo mejor porque, oye, aguántamela, aguántamela, porque ahí está todo el mundo entretenido. Pues, ¿no viste que hablaron en la mañanera de la Casa de los Famosos? Es ahí donde dije, de hecho yo saqué un video diciendo que el gobierno nunca va a hacer nada por suspender o por interrumpir que… o por hacer algo para que pare la Casa de los Famosos, ¿no? ¿Por qué? Porque al gobierno le conviene este tipo de programas, ¿no? Porque, pues, el gobierno prefiere que vean todas las cámaras dentro de la Casa de los Famosos que el canal del Congreso, ¿no? Y que se enteren de todo lo que está sucediendo. Es neta, o sea, y no es porque sea el gobierno ahorita, no. Todos los gobiernos, cualquier gobierno va a preferir que estén distraídos en otra cosa, que los estén revisando y que estén viendo qué es lo que está sucediendo. Desafortunadamente, pues, a la mayoría no nos interesa, ¿verdad? El canal del Congreso y, pues, preferimos estar viendo otras cosas. Fíjate que yo que hablo de los dos temas, yo sí vi como dividido. O sea, mucha gente de háblame de los dos temas y mucha gente polarizada en el nada más de la Reforma y otros, no me interesa la Reforma, no más de la Casa de los Famosos. Y al final de cuentas… Y es de lo único. Sí, ajá. O sea, está grueso, está cañón. Es un fenómeno muy cañón lo de la Casa de los Famosos. Yo por eso siento que sí hay algo ahí… Turbio. No, pues, vamos a decir turbio así como que… Porque yo respeto el trabajo de los productores, ¿verdad? Pero como que el timing del aire de Casa de los Famosos con lo de la Reforma sí está como muy exacto, ¿no? O que aguantaran tanto tiempo así que los estuvieran atacando. O sea, aguantaron demasiado tiempo hasta perder a todos los anunciantes. O sea, ¿tú cuándo habías visto eso? Y sí, ¿y sí los habrán perdido de veras? Pues es que es muy curioso ver que no… Ahorita ya no hay ninguno. ¿Qué sí de Coca-Cola? Sí, o sea, solo… ¿Y Holanda? No, Holanda ya sacaron el… Primero, fíjate que la polémica de Holanda fue todos pueden comer menos Adrián Marcelo. O sea, eso fue lo que dijeron. Pero digo, pues, no sé si será cierto. Sí, yo hace poquito vi después de que se haya publicado estas como, eh, nosotros nos retiramos porque estaba hablando Mario Besares con Arad, creo, y había Coca-Cola y Holanda ahí al fondo. Y era después de… ¿Y ya qué es lo que se habían ido? Usted puede ver los comparativos en cualquier plataforma donde ves las fotos donde quitaron… Pues Lala, quitaron… Sí, Rexona. Hay uno que dice, Rexona, nunca te abandona. Y otro donde sale… Ya, pues, ya los abandonó. Oye, y luego, por ejemplo, Ilusión, la marca de ropa íntima. Ah, sí. O sea, regresó para llevarles un regalo a las chicas superponedoras, que así se hacen llamar ellas. Este, pues, yo pienso que puede ser que aguantó mucho la Casa de los Famosos a tal grado de… Yo pienso que sí se fueron. Y no sé si te fijaste que también hubo muchos anunciantes que no eran… Muchos productos que no eran anunciantes de la Casa de los Famosos, que sacaron su comunicado para colgarse de la viralidad. También, o sea, digo, pues, se vale. Pues sí. Ajá, entonces… Pero pues también se están quemando, o sea, porque… Dios, no les va a pasar nada, o sea, porque yo no veo a la gente diciendo, hagamos un boicot en contra de Coca-Cola, o sea, no te… No vas a la tienda diciendo, ay, no, Holanda no va a comprar este conito porque estuvieron en la Casa. Claro que no, esa gente se le olvida. Fíjate que… Es pura publicidad de la buena. O sea, sí es publicidad de la buena y ellos aprovecharon, pero para crear, hacerse ver como una marca consciente de la violencia que se estaba generando en la Casa de los Famosos. Pero yo sí vi, o sea, ve los likes en los posts donde se pronunciaron ellos de abandonamos. O sea, ¿cuándo habían tenido esa viralidad las marcas en redes sociales? No, y sí, se habló demasiado, o sea, bueno, bastantes días de esas marcas. Ahora, por ejemplo, yo sigo sosteniendo, ¿verdad? O sea, en la televisión no hay coincidencia, son proyectos de muchísimos millones de pesos, de cientos de millones de pesos, dudo mucho que se les vayan así nada más porque, ay, se les salió de control. ¿Tú crees? Es que tienen mucho control, o sea, ¿tú crees que Emilio Azcárraga va a permitir eso? Por ejemplo, lo que sucedió con esta chava… Tali García. Tali García, bueno, ahí sí se salió de control, porque inclusive hubo demanda de vices y se metieron en broncas, ¿no? Pero son programas tan, 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 tan… Que hay un interés muy grande de dinero que… Oye, si uno cuida sus contenidos, ¿tú crees que metiendo cientos de millones de pesos a esto van a dejar en manos de estos cuates que no generan ni el 1% de lo que generan estas empresas? Para nada. Mira. No pueden dejar el destino de una empresa, el nombre de una empresa, el prestigio de estas empresas en manos de estos cuates, con todo respeto. Yo te voy a contar, tú como productor, tú podrás saber si esta versión que a mí me dio alguien que está, que estuvo, bueno, que fue parte de alguien que le… que era… Es que no puedo decir exactamente quién, pero bueno, era parte de una competidora que ya no está, una participante de la Casa de los Famosos. Ok. Fíjate lo que le dicen a ella cuando le proponen su contrato para la Casa de los Famosos 2 México. O sea, desde que se lo negocian le dicen, tú no llegas a la final. O sea, tú vas para… hasta esta semana vas a poder llegar y vamos a revisar qué ropa vas a llevar porque la iban a manejar como la villana. Entonces, y desde ahí le dijeron, aquí se los voy a decir, o sea, desde ahí le dijeron, el contrato es… o sea, el contrato de Karime va negociado para ser la finalista, o sea, a ella lo que se le promete es, tú vas a ser la finalista, pero ya será cuestión tuya. Si la gente te quiere, vas a ganar. Para nosotros, nosotros queremos que tú ganes, o sea, el contrato va para que tú seas la ganadora. Sí. Por eso vieron al hermano de Gomita diciendo… Ah. No sé si viste. O sea, esto yo lo supe desde antes que el hermano de Gomita… o sea… Ah, está muy bien conectada, Marce. Entonces, fíjate, cuando el hermano de Gomita sale en redes sociales diciendo, la ganadora de la Casa de los Famosos empieza con K y termina con Imeh, o sea, él lo dijo porque él sabía lo que se había negociado. Entonces, no lo dijo porque se lo inventó. Entonces… Y sí es real, o sea, por ejemplo, yo les voy a ser muy sinceros, no voy a decir quién fue ni qué programa, pero a mí me invitaron, me dijeron, oye, queremos que estés en este programa, un programa importante, de verdad. ¿Verdad? Me dijeron, vas a llegar a la semifinal y después… ¿Qué programa? ¿Eh? No, no puedo decir. No, porque sí me tengo bronca. Bueno, google ele y pónganme en los comentarios porque yo sí quiero saber. No van a encontrar nada, no van a encontrar nada. Y este… y… pero se los juro por Dios que es 100% verdad, se los juro por mi familia. Y este… y yo dije, no, güey. Digo, porque para empezar, si no gano voy a quedar como el güey que no ganó X programa. Oye, pero ¿no te has fijado que también los que quedan en segundo lugar, pues, ¿qué le pasó a Yair? ¿Qué le pasó a Carlos… este… Mira, a mí después me dijeron, Chavira, dejaste ir una oportunidad de oro. Porque la neta, la exposición que ibas a tener y… Papá, te pudiste haber dado a conocer de diferente manera como lo estás haciendo ahorita. Pero yo digo, híjole, o sea, era un programa bien, ¿sí? No era nada así como La Casa de los Famosos, que no digo que esté mal, ¿verdad? Pero… o sea, era un programa más sano. Este… pero dije, no sé, o sea… Porque yo entraría para echarle todos los kilos del mundo, pa, 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 pa. Y pues no, resulta que ya sé cuándo voy a salir, ¿no? Yo, sí… Igual ahí se movían las cosas porque me dijeron, si dabas para más, podrían cambiar las cosas. Es que fíjate, ellos pueden… muchas veces sí controlan. O sea, sí… yo, bueno, tú que lo sabes bien. O sea, ellos controlaron, sabían perfectamente lo que iba a ocasionar Adrián Marcelo, no fue casualidad para ellos. Ellos, por eso te digo, yo volviendo a lo del contrato de Adrián Marcelo, creo que Endemol ya tiene contratos preestablecidos de esto, pero sé que Adrián Marcelo fue uno de los que más negoció que le movieran a su contrato. Yo no sé si este runrún será cierto, pero se dice que no lo corrieron, que lo… que fueron sus abogados por él. ¿Tú qué crees? Ah, caray. O sea, se dice que los abogados de Adrián Marcelo llegaron por él. Ese día, yo estaba viendo La Casa de los Famosos y fíjate, o sea, él cenó y luego en un rato, o sea, fíjate que lo… Sí, cenó, se acostó y se fue. Ajá, y luego ya después nadie lo vimos. Porque cuando alguien ha dicho, me salgo… Ah, sí está buena, ¿eh? Fíjate, cuando alguien ha dicho, me voy, lo sacan por la puerta de adelante, a él lo sacaron por la puerta de atrás, sin que nadie viéramos. O sea, de que hubo diferencias, hubo diferencias. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que lo sacaron sus abogados? Oye, sí está cañón, ¿eh? Esa no la había pensado yo. O lo sacaron. Y dijo también el borrero por nada. Yo me iba con que lo sacaron. De hecho, bueno, Mane de la Parra, que le mando también saludos, me dijo, Chavira, esta vez sí te equivocaste. Porque yo saqué un video diciendo que Adrián Marcelo no se puede haber salido por sus pistolas. O sea, que más bien lo tuvieron que sacar por todo el tema de la polémica y las marcas. Y me dijo, no, Chavira, esta vez sí te equivocas, sí se salió por su propia cuenta. Pero yo digo que no, mi querido Mane de la Parra. Fíjate que yo pienso... No entiendo por qué se saldría él por su propia cuenta. Yo pienso que sí se salió él, porque ellos lo querían seguir teniendo ahí. Pero, fíjate bien, o sea, a mí me causa una lógica que sean los abogados que saben exactamente cuántas cláusulas hay y una de las cláusulas es la confidencialidad. No la pueden... O sea, nadie sabemos exactamente qué dicen los contratos. Nadie a ciencia cierta, se dice. Pero cuando a alguien hemos visto uno, yo por eso no he hablado... Sí, no, no, totalmente. O sea, pero por ejemplo, lo de la salida de Adrián Marcelo, yo digo, o sea, igual, él no se quería salir, pero bueno, lo sacaron, como dices tú, los abogados. Pero no creo que él se haya querido salir. No, así como que, oye, ya me quiero salir. Sí, yo digo que él... ¿Por qué quisiera salirse? Yo digo que él iba a aguantar. Claro que iba a aguantar, desde luego. Pero, no sé, a lo mejor su familia vio ya su imagen demasiado deteriorada. O sea, vimos comentarios de la mole de, ya hasta aquí llegamos, una noche, esa noche que lo sacaron. La mole publicó, no recuerdo textualmente, pero ese fue el primer indicio de, ya no está Adrián Marcelo en la casa. Ah, fue antes de que se saliera. O sea, fue esa misma madrugada. Sí me acuerdo que puso algo... Sí, 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 no recuerdo perfectamente. O sea, puso creo que dos cosas. Sí, fueron dos tweets en negro, con letras blancas. Ajá, en negro, ajá. Entonces, el primero fue, ya, ¿a poco ya se va? O sea, la mole supo antes. Entonces, te digo, ellos estaban vislumbrando algo, como que iba a ser irreparable, como le estaban deteriorando la imagen. Porque por dinero, pues, Televisa o te puede subir, o te puede hacer... Sí, aplastar. Como yéndonos a lo de Tali García. Hay muchos programas de espectáculos donde han dicho, vean cómo sí se puede demandar. Lo de Tali García fue completamente diferente. Tali García no demandó por el contrato de Endemol. Ella demandó por el contrato de Telemundo, que era diferente y demandó en Estados Unidos. ¿Telemundo o Univisión? Telemundo. Telemundo, ya ahorita lo revisé. Pero, fíjate bien, o sea, la jurisdicción que tiene el contrato de Endemol es en el Estado de México. Pero el que ella tenía, pues, era por las novelas que hacía con Telemundo. Ok. Entonces, ella demanda por cómo le deterioraron su imagen. Pero con la legislación de Estados Unidos, no con legislación mexicana. O sea, allá sí hay ciertas situaciones que no se permiten. Sí, ok, ok, ok. Por eso también Lupillo iba a demandar, que ya al fin y al cabo es la primera que demanda. O sea, no hay alguien más que a la producción haya demandado, no entre participantes. Oye, está cañón. Entonces... O sea, si Uño no se podría demandar, digo, a menos que sí te estés vulnerando ya tus derechos humanos, o sea, pero... Por ejemplo, esto de los 60 millones de Adrián Marcelo, lo que estábamos comentando ahorita antes de empezar esto, ¿tú crees que él vaya a demandar por 60 millones de pesos? ¿Crees que sea cierto esto? ¿Crees que...? Mira, yo creo que todo... ¿Él tiene que pagarlos o le van a pagar 60 millones? Creo que el que los estaba pidiendo es Azcárraga, pero no sé si a Endemol... Sí, por daños de los patrocinios y todo eso. De lo que perdieron. Es que todo depende de qué digan las cláusulas. O sea, si ahí en las cláusulas se establece, pagará... Se llama cláusula penal. O sea, pagará la pena de si perdemos anunciantes. Por eso yo nunca hablé exactamente del tema, porque varía mucho de lo que diga el contrato. En cambio, Tali se fue con la legislación de Estados Unidos, no con cláusulas de los contratos. Entonces, ¿se pueden demandar? Se pueden demandar. O sea, ambas partes pueden decir, oye, tú no cumpliste esto, pero se me hace muy difícil que ese contrato que tiene Endemol no tenga cubierto todo. Sí, así de que una lagunita y que por aquí los podemos demandar. Porque, por ejemplo, lo que siempre les he dicho, hay contratos ilícitos. ¿Cuáles son los contratos ilícitos? Por ejemplo, que permitan la comisión de un delito. O sea, oye, yo permito que en la noche, si estoy dormida, venga el CIAN y me agarre todo. O sea, que se la ha pasado tocándolas. Entonces, ese es un contrato ilícito. Se tendrá por no puesto esa cláusula. Entonces, en este caso, no lo creo. Ok, ok, ok. Oye, y luego, pues también hay un tema ahí que estábamos platicando tú y yo acerca de lo de Franco Escamilla. Sí. Que, por cierto, yo siempre que toco este tema, le mando un saludo muy grande a él y a su familia. Aunque mucha gente diga, ay, pero es la neta, mira, no es por nada. Yo sé que mucha gente está ahorita pegándole durísimo a su esposa, a sus hijas, bueno, a su hijo y a su hija. O sea, y pues a él, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de este ataque que está recibiendo Franco? O sea, ¿es justo que su familia la esté llevando o no? Sí y no. Te voy a decir por qué. O sea, no es justo que su familia lo lleve por algo, pero tú estás construyendo un tipo de... Porque dijo la señora justo hoy, dijo, no, son sus seguidores, sus seguidores. Sí, pero es justo la comunidad que construiste. O sea, no construyeron... Sí, no tienen que ser... Ajá, o sea, no necesariamente tienen que ser tus fans. Mira, si él hacía hate y se burlaba, ya salieron las tres de copas a decir, si el chiste, del chiste que estás haciendo, no se pueden reír todos, entonces no es un chiste, es bullying. Ah, ¿dónde sale este Pedro...? Pues estas son mujeres, son puras mujeres. Ah, porque hay un cuente que nos seguimos, se llama Pedro Salen Venga a la Alegría, creo que es español. Ah, sí, sí, Pedro Prieto. Le mando saludos, Pedro Prieto. Pedro Prieto. Donde estaban hablando también acerca del tema, donde dice, dice, oye, pero es que también se le está acusando por chistes que dijo hace muchos años cuando ese humor era más aceptado. Yo sí estoy de acuerdo que el humor de hace dos, tres años, cuatro, cinco años, es muy diferente ahorita. Se sigue haciendo, pero ya hay mucha gente que sí le molesta ese tipo de humor y se tiene que ir, no sé, cambiando. Hay gente que sí les vale cacahuate y lo sigue haciendo, ¿verdad? Inclusive yo el humor de Franco Escamilla... Bueno, no he ido recientemente a sus shows, no sé si haya cambiado algo. Yo creo que todos hemos cambiado para bien, pero el problema... Pero no sé si se gira así tan de lleno como antes. Mira, el problema no es ese, el problema no es que sean tus chistes de hace muchos años, el problema es... Bueno, es lo que decían. Que siga sin reconocerlo, porque él sale en redes sociales a decir, yo ayudo a todo mundo y le pagué 20 mil pesos a Nariz Roja. El dar un donativo no te da la facultad de insultar a la gente. Lo que dicen muchas personas también y otros comediantes dicen, lo que está haciendo Franco no es hablar de una persona en específico. Sí, pero esa persona en específico es hija de alguien. No, 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 pero a lo que voy, por ejemplo, es como si dijeras, eras una vez un niño que iba en el columpio y se cayó, ¿no? No estoy de acuerdo. No, bueno, pero es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, sí. Que dicen, no, pues es que no está hablando de alguien en específico y la gente pues está yendo en contra de su familia. Ellas ya salieron a decir, dejen en paz a su hija. O sea, sí dejen en paz a su hija, porque ella no tiene la culpa. Pero ojalá y con esto Franco haga conciencia que ese tipo, o sea, aunque tú me dijeras, no hablo nunca de nadie y no hubiera ningún video. O sea, yo lo viví, yo fui gordita en la escuela. Y por ejemplo, aunque... Yo también fui gordo. Había... Pero o sea, tú para ti, Franco, en vez de haber dicho, eh, yo he hecho esto y lo otro, o sea, debió haber pedido una disculpa. Sí, yo creo que debió haber dicho, ya entendí. Y seguir haciendo, no decir entre comediantes nos... Porque eso fue lo que dijo. Sabes que cuando te llegan con tus hijos, yo creo que... Yo creo que al que, aunque él no lo reconozca, tanto su esposa como él, ya no son los mismos después de esto. O sea, yo creo que él sí se la va a pensar, aunque no lo esté reconociendo. Y sí creo que fue excesivo, porque ahí... O sea, yo te puedo decir, a mí... Yo llegué a utilizar el meme de... Porque lo pusieron muchos negocios. O sea, lo pusieron muchos negocios de, ay, ya no aguanto. Yo lo usé diciendo... Yo, hijo, me contuve a usarlo. Dije, ay, no vaya haciendo... Yo sí lo usé diciendo, ya no aguanto el inicio a clases. Y luego una seguidora sí me dijo, oye, ¿no te parece que te estás riendo? Y luego yo dije, ay, o sea, todo mundo... Es que a eso voy, o sea, el humor es muy subjetivo. Sí. Sí, ¿sabes? O sea, es el humor, o sea, sí hay cosas que dices tú... Pero, ¿hasta dónde? O sea, es como, oye, no, esta persona no es normal. ¿Qué es normal? Sí, ajá. Digo, si hay chistes que dices tú, en la vida lo diría yo, ¿no? Sí. Si veo de repente comediantes que se sueltan comentarios que digo yo, no, yo no me veo diciendo esto jamás. Pero tienes dos opciones. O aprender de lo que estamos viendo que está evolucionando la sociedad. Que aprende. O darte tus propios fregazos. No, no, por ejemplo, yo sí estoy seguro, mira, Franco Escamilla no es una persona tonta. Ajá. Un tonto no logra lo que ha logrado Franco Escamilla. Sí, claro. Sí. O, por ejemplo, muchos que le dicen, los presidentes son unos idiotas. Pues no. Pues no, porque un idiota no es presidente. Sí. Por más idiota que crean que es un presidente, no está ahí por idiota, para nada. Este, pero yo digo que, Franco, o sea, como dices tú, pues sí le llegó de golpe. Igual y sí iba a decir, hijos, igual y por dentro se va a estar diciendo. Ajá. Y si lo veo de otra manera, ¿no? No que vaya a pedir perdón, no tengo idea, pero es una persona inteligente que no sé si se vaya a medir, pero que es que no sé, no sé si decirlo, de que vaya a cuidar sus chistes porque, pues, eso es su rutina. Yo, yo pienso que sí. No sé, mi querido Franco. Yo pienso que sí la puede cambiar, pero eso va a depender de cuánto le afectó a su hija. Digo, le afectó tanto que fue al hospital, pero todos somos alguien después de algún proceso fuerte que pasamos. Sí. Y yo te aseguro que también su hija tiene 15 años, también. Qué liga, pa, porfa. Ajá, también algo debe de haber aprendido también su hija. Sí. Este, y, y justo hace unos minutos sacó su esposo un comunicado. Con tu disculpa, por favor. Oye, yo ya. O sea, aquí estamos muy a gusto. Oye, yo siempre subo los pies. Era la siguiente en pijama, sí. Oye, patos de perrito, miren. O sea, oye. Es tan padre. Entonces, este, yo, salió, salió, primero salió la mamá diciendo las, o sea, que las feministas la habían atacado. No, yo no creo que las feministas la hayan atacado. Yo, yo pienso que también hay muchas mujeres que estamos en deconstrucción, pero también seguir diciendo que entre mujeres nos atacamos, yo creo que ya, eso ya no es. O sea, es como tú, tú te llevas con todos los hombres que conoces. Pues no. Entonces, las mujeres tampoco, y eso no quiere decir que no seamos sororas, porque ella dijo, la palabra de ella fue, no fueron sororas. O sea, la entiendo, porque también el proceso de construcción de cada quien es diferente. Y yo, yo te aseguro que a lo mejor también muchas mujeres le deben de haber tendido la mano, más que las que la atacaron. ¿Tú crees que todo esto haya sucedido porque los chistes de Franco fueron más dirigidos hacia una mujer, casi fueron hacia un hombre? Probablemente sí, justo porque, es que me voy a oír muy feminista, aunque en los comentarios pasados se enojaron. Vivimos en una desigualdad. O sea, las mujeres ya alzamos la voz. A mucha gente le molestó que Gala alzara la voz, pero las mujeres que alzamos la voz somos las incómodas. Ahí me dicen, Chavira, ¿qué piensas tú? O sea, pues, ¿cómo que te dejas ahí con los comentarios de Marcela? A ver, yo les voy a decir una cosa. Perdón que te interrumpa. Güey, tengo tres hijas. Sí, ¿sabes cómo? Tengo tres hijas y muchos me van a decir, ah, pero es que las mujeres son, ¿quién sabe qué? Con tres hijas no puedo estar mucho en contra. O sea, no estoy, ni a favor ni en contra nada más. Yo siempre voy a ver que mis hijas estén bien. No, punto. O sea, no, 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 no me vean como cobarde, no queriéndole repelar a Marcela. Tú, 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 pero si habrá cosas que así como, con respeto, ¿sabes? Ustedes saben que soy respetuoso, yo no soy una persona que confronta, así que, a ver, ¿por qué los hombres? Y los hombres, sí, no, la gente, yo sí soy bien respetuoso. Pero yo te digo, vamos a darnos un round, ¿no? O sea, vamos a darnos un round. No, no me van a acusar al rato de que, pues, de que. Ay, no, misógino, no, no. Misógino, machista. No, es que se trata justo de eso, de que tú que estás viéndolo, tengas dos opiniones y llegues a un punto medio. O sea, que tengas tu propia opinión, o sea, viendo las dos. De hecho, yo cada vez que te escucho a ti, yo también me cuestiono, digo, ah, bueno, ya entendí un poquito más el otro punto de vista. Pero yo, en relación a las mujeres, vivimos en una desigualdad. Me preguntaban, oye, pero ¿por qué, por qué no alzan la voz por los hombres? Pues que ellos, ellos no, tú no vives en una desigualdad. O sea, yo lo viví hace poquito. Aquí, por ejemplo, traigo a mi hija, y aquí me dejaron traerla. Entonces. No, aquí está abierta la puerta para todo el mundo. O sea, tengo un área para niños. Si no me sigues, sígueme, tuve una diferencia en un programa en Radio Fórmula. Ah, lo vas a decir. No, no, porque mira, sí trataron de resolverlo, pero yo pienso que pudieron haber hecho un poquito más. Simplemente aquí, a un lado de esto que ustedes están viendo, tiene un área para niños. O sea, donde puedes, o sea, es consciente de que si una mamá viene, pues tiene donde tener a sus niños. Entonces, justo eso es lo que yo esperaba, que después de que no me dejaron pasar, porque llevaba a mi hija a trabajar, como muchas mamás, pues quisieran un cambio. Pero lo único que me dijeron es que son las reglas. Yo entiendo las reglas, pero siempre el que quiere puede. Entonces, justo vivimos en una desigualdad estructural. Suena muy feminista. ¿Fue televisora o programa de radio? No, fue programa de radio. Es que si hay muchas razones por las cuales no debe entrar un niño. Sí, es que yo lo entiendo. O sea, pero que ha hecho que no te dijeran con anticipación, oye, no van a poder entrar. Bueno, igual no sabían que llevaba a su niño, ¿verdad? No, yo sí avisé. Ah, bueno. Yo sí avisé, pero no me preguntaron qué edad tenía, pero yo no sabía qué tenía que decir qué edad. Hay muchas veces que suceden cosas adentro de una televisora o de un programa de radio que no puede escuchar o ver un niño, que lo puede perturbar para toda la vida. Entonces, se meten en broncas y luego con una abogada, imagínense, pues dicen, híjole, que nos la jugamos. Mira, yo sí te doy tu punto a favor, porque existen, todos tenemos derechos humanos, los derechos. Igual si le hubieran hecho un hombre, a un hombre también lo hubieran dicho y no puede pasar. Sí, seguramente que sí, pero si yo hubiera sido Shakira y trajera a mis niños, ellos resuelven. Claro que no la dejan pasar con sus hijos. O sea, claro que resuelven. Mi punto no es ir en contra de la seguridad, porque ellos lo que me dijeron, hay cables, hay esto, si avisas con tiempo, firmas una responsiva de que si le pasa algo. O sea, sí, por supuesto que por encima de mi derecho al trabajo, que eso es lo que iba a hacer a trabajar, está el derecho a la seguridad de mi hija, que es una menor de edad. Sí, cierto. Bueno, eso, si hubiera ido Shakira, o sea, ya sé que me van a decir muchos, ¡ay, otra vez! No, no, pues la neta, si a Shakira se lo hubieran dejado pasar, güey. Sí. Punto. Entonces, yo lo que dije es, no fue error mío. O sea, ellos debieron, como producción, tienes con qué resolver. Le dices a una secretaria, oye, no puedes subir, pero tú te estás abajo, este, cuidando. Iba a estar media hora. Ah, pero no fueran con un perro. Ah, no, pásale, aquí es pet friendly. Sí. Ahí sí, yo estoy, no sé qué opinas tú de este rollo de pet friendly. Me encantan los perros. Tengo dos perros, los amo, le acabo de pagar una operación que le quitaron un tumor gigantesco a mi perrita, pobrecita, ahí está. Saludos a Matusa si me estás viendo. Este, amo mucho a los perros, pero yo prefiero darle el lugar que se merece al humano y el respeto que se merece al humano. Me han llegado perros a mi lado mientras estoy comiendo. Ah, ok, sí. No, del avión dices tú, bueno, ya tiene que viajar ya, ánimo, abajo se va a morir. Pero estás comiendo y de repente un perro gigante hace al lado mío y yo, compadre, ¿cuál es la necesidad de sacar a tu perro donde hay humanos? No, pero es que es parte de nuestra familia. Sí, hermano, yo también tengo perros y créeme que voy a preferir respetar tus derechos, ¿sí? Los derechos sanos, o sea, a los de mi perro, o sea, perrito yo sé, te entiendo, te quiero mucho. Te quedas afuera por lo menos, ¿sí? Te amarro ahí, ahí te dejo comidita, pero yo voy a ver primero, pues por un humano que no está haciendo nada. Obviamente si llega un humano a patear a mi perro, me va a valer los derechos del otro y lo va a patear a él más bien, ¿sabes cómo? No, chequen esta anécdota, esto es real. Una señora se subió con su perro y un señor era alérgico a él, pues al perrote que traía, dice que estaba gigantesco. Y dice, oiga, necesito por favor que me cambie de lugar, no puedo ir al lado de un perro porque me va a agarrar el estornudo y me voy a enfermar, me voy a hinchar. Entonces le estaban pidiendo al señor, oiga, señor, cálmese, no puedo hacer nada, te tiene que aguantar. La señora compró el asiento para su perro y se friega. Y el señor, oiga, insisto por favor que me cambien de lugar, no quiero ir al lado de un perro. Y dicen, ah, no quiero ir al lado de un perro, ok, perfecto. Agarran a la señora con su perro y lo cambian a primera clase y el señor se queda ahí. ¿Quién tuvo ese derecho? ¿Quién tuvo ese privilegio? Un perro, un animal, por encima de un... No, pero el señor se quedó con su lugar. No, sí, pero ¿qué dijeron? Ah, no te gustan los perros, en vez de cambiarlo a otro lado. Ah, a primera clase. Bueno, a mí ahí me parece bien, o sea, respetaron el señor, pero pues entonces el que está pasando un momento incómodo es la señora con su perro. O sea, yo sí pienso que el señor se quedó en el lugar suyo. No, sí, pero pues dicen, pero como para decirle, ah, por quejoso. Sí. Usted se queda aquí, yo paso esta ciudad para... Pero tú sabes que yo eso lo veo como empatía, o sea, hay gente de verdad que andar con un perro, o sea, es su apoyo emocional, a lo mejor vive ansiedad, estrés. Ah, no, claro. Entonces, porque hay perros de apoyo emocional. Sí. Pero también hay, las aerolíneas ya están siendo un poquito más concisas. Solamente pueden ser de 10 kilos los perros de apoyo emocional. No sé, por ejemplo, eso. Te enseño fotos de los perros que suben luego. Mira, yo sí estoy de acuerdo en algo. Si hay un perro de apoyo emocional, una persona que no puede ver, que necesita al perro, sí o sí, y yo sí traigo una infección que el pelo, pues ni modo. Sí. Pero es su manera de andar y si no tiene perro le va a dar un ataque de ansiedad, pues aguántese tantito, cúbrase con lo que sea. También sabes que los excesos, yo pienso que también hay mucha gente que ya saca estas constancias de apoyo emocional sin ser, pero ya me estoy yendo más allá, ándale, qué más. Claro que sí, claro que sí. Sí, o sea, es que hay como, 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 o sea, como en todo, siempre va a haber excesos. Por ejemplo, mi niña Constanza, ya se le va a dar un perro que. Con certificado de apoyo. Que detecta cosas que ya sabes de lo que te platiqué, ¿no? Ah, ok, sí. Entonces, pues ahí sí, pues sorry. Si les toca a un perro y van conmigo, pues. Y ni modo. Ahí sí, ni modo, porque ahí sí, sí, sea hui hui. Sí, ajá. Oye, qué padre. Sí, pues luego también story time de, o sea, cómo es el proceso, porque tiene que ser como un perro con certificado o algo así. Sí, es un perro súper entrenado. Ah, qué padre. Súper entrenado. Estamos hablando de mi querido Franco Escamilla. Oye, entonces la de Franco Escamilla. Ligándolo a la comedia de antes y de ahora. ¿Tú qué crees? O sea, ¿estaba mala de antes o somos generación de cristal ahora? Mira, no me digan que no. Todos disfrutan del humor de todos los colores. O sea, te llega un chiste de humor negro. Yo me llegué a reír de Adrián Marcelo. Y te ríes, ¿sí? Y de repente te entra la culpa así como que no, güey, a ver, no, no, no te rías, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo que soy católico, de repente sueltan un chiste. Y resulta que Jesús sale en el chiste. Y yo así como que, ay, Dios mío, ni te rías, güey. Pero pues ya dio risa, ¿sí? Pero con todo respeto a mi religión, ¿verdad? O sea, todos nos reímos de todo. Nada más que ahora ya está, se usa más, ya se acostumbró más la gente a irseles encima y a ver la manera en que se cancela. Y pa, 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 ya se ofende por más la gente. O sea, lo que yo veo mal es que no podemos decir, este, son chistes violentos que denigran y salir a violentar. O sea, eso no es congruente. Pienso que estamos en la etapa de que, oye, si no te gusta algo, no lo sigas, no le des like, bloquealo, elimínalo. Pero no te justifica ir a insultar como pasó en este caso de Franco Escamilla. O sea, ¿no te gusta Franco Escamilla? No lo veas. Pues es que es lo que yo digo, o sea, pues es como una película. Ay, me ofenden las películas de violencia. No voy a ver películas de violencia. Sí, no las veas si las veas. Y no, pues es que la fui a ver y me alteró. Y lo voy a ver. Si ya sabes que esas películas te afectan y que no comulgas con ellas, no veas ese tipo de películas. O sea, yo siento que todos, tanto hombres como mujeres, son libres de decir lo que sea. Hay mujeres que cuentan chistes también muy cañones y no se les dice nada. O sea, sí está bien, pero también tienes que atenerte a tus consecuencias. Atenerte a tus consecuencias. Y esta es una. Y esta fue tu consecuencia. O sea, yo pienso que sí va a ser un poco más consciente porque ya lo vivió en carne propia. ¿Tú crees? Yo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo digo que va a decir, ah, chistes, si les gusta. Yo digo que sí, o sea, porque vio cómo le afectó a su hija. O sea, él nunca vio cómo le afectaron sus chistes a otra persona de manera directa, pero ahora sí le tocó verlo. Entonces, sí, no puedes terminar. No creo que Franco Escamilla y su esposa sean los mismos después de esto. O sea, algo te entra y cambias. Es que, bueno, por ejemplo, lo que dices, ¿quién sabe cuántas personas se sintieron mal por los chistes de Franco? Por ejemplo, yo cuando Franco contó esos chistes, pues yo pesaba 32 kilos más que ahora. Si estaba yo bien gordo, la verdad. Y pues yo me entraba por uno y me salió por otro. Pues, ¿por qué eres hombre? No, pero pues habrá gente que, no, no, porque también se echa de hombres, ¿verdad? Este bonita, ve lo que dices, ¿por qué eres hombre? O sea, sí fue entonces porque estaba haciendo burla de una mujer. Puede ser que sí, pero. Y los chistes de los hombres, pues, se dejan a un lado. Pero, por ejemplo, si tú estás en un salón de clases y está la gordita y el gordito, ¿de quién se burlan? Se burlan de la gordita. Del gordito también. Y el gordito se burla de la gordita. Bueno, es que yo lo viví en carne propia. A mí me tocó. Yo no cabía en los columpios. Ahí está la foto en mi perfil. No, no, pero yo tenía, en nuestra escuela, teníamos amigos gorditos y. Y se burlan. Mujeres también se burlan del gordito, o sea. Y yo, y. Y del flaquito y del que tenía brackets y del que, de ciertos colores de piel, etcétera. Pero no estaba padre. O sea, siempre ha habido, pero antes no, pues no pasaba de ahí, no se molestaba a la gente. Digo, no existen las redes sociales. Pues que todos vivimos realidades diferentes. Evidentemente lo que le molesta a uno, a otro no. O sea, lo único que, lo que intentamos es todos, o sea, tener empatía. No puedes ir a insultar al otro. O sea, no puedes, no, no puedes ir a insultar a uno por defender tu causa. O sea, yo sí soy de los que piensan que con la familia no. Ajá. O sea, inclusive mucha gente, este, que se dejó ir, por ejemplo, con el hijo de Andrés Manuel. Sí, también. Ay, que le decían el nombre del postre y esto y el otro. Que a mí se me hizo gacho, tenía 13 años, 12 años. Niño ni la de Ariel la temía. Pues resulta que tenía un papá que quiso ser presidente y la llevó él, ¿verdad? Ahorita ya creció y ya son cosas diferentes, ¿verdad? Este, pero de todas maneras, si está feo con la familia. Yo, por ejemplo, yo sí cuido su inclusiva y muchos me dicen, ah, a ver, habla de los hijos de AMLO. No, güey, pues son sus hijos. Oye, pero están metidos en la política. Está bien, güey, pero son sus hijos y yo con la familia para mí es sagrada. Sí. ¿No? Igual con los hijos de Calderón o de Peña Nieto jamás les hice yo de parodias ni nada, ese tipo de cosas, o sea, con la familia sí, no, sí, la familia sí, sí o sí la respeto y pues la neta sí, pobrecita, ya también la niña de Franco, pues ella tampoco, pues la debe, ella pues resulta que es hija de una persona muy famosa que dijo algo que molestó a mucha gente y vámonos a la hija, pum. O sea, yo lo que digo es que eso hablaba más de la gente que la escribió porque seguramente ni les afectaba a ellos, o sea, hay gente que agarra cualquier cosa para atacar, o sea, no era que les afectara o que quisieran que Franco cambiara, o sea, lo van a hacer con el que se llame como se llame. Sí. O sea, pero la cuestión es hacer conciencia de un poco más de empatía de lo que le duele al otro, pues un poquito respetarlo, entonces yo creo que sí hay un cambio y se va a equivocarse, lo único es eso, o sea, reconocerlo, oye, sí la regué, o sea, no te voy a decir yo, ah, yo no la regué, o sea, aferrado, no, sí, pero quizá Franco te, así como dices tú, pues está él diciendo, no, está bien mi chiste. Oye, Marci, por último, está este caso de Doña Leti, que la neta a mí me llamó muchísimo la atención de esta persona, todo el mundo lo conoce, en este caso han visto sus videos y resulta que todo este tiempo que estuvo haciendo videos estuvo secuestrada. Realmente lo que le dicen que le abrieron carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad, que no es lo mismo que secuestrada, la diferencia es que el secuestro pides un rescate o pides dejar de hacer o hacer algo a cambio de liberarte, pero en la privación... Yo pensé que era lo mismo. No, o sea, por eso cuando también, muchas veces se utiliza mal el término de secuestro. Los noticieros lo utilizan mal siempre, toda la vida, entonces... O sea, no es lo mismo privación de la libertad, o sea, son dos delitos diferentes. Privación de la libertad y privación ilegal, ya entendí. Ajá, no, y el otro secuestro, pero también en... Bueno, ella es de Veracruz, entonces hay... Depende del estado, puede variar, pero también hay privación de la libertad con fines secuestrados. Yo ahora que venía para contigo estaba buscando así las noticias, o sea, a ver qué haya actualizado, porque hasta este momento este muchacho que entre comillas la ayudaba y que hizo dos... Creo que tiene dos millones en YouTube y uno en Facebook. Entonces, que supuestamente estaba construido... ¿Tú qué te dedicas a esto? ¿Qué? O sea, ¿tú crees que sí él, con todo el contenido que ha hecho con Doña Leti, ya haya construido una mansión? No, no. O sea, porque eso fue lo que se dice en redes sociales. No, 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 porque para empezar el contenido que él hace, Facebook no te lo promociona tanto, porque es contenido delicado. Para empezar estás mostrando a una persona que está llorando, que está... Ajá, que está vulnerable y Facebook te lo detecta como contenido sensacionalista. Entonces, no te deja monetizarlo bien, ¿verdad? YouTube seguramente haría lo mismo, entonces no creo que haya sacado mucha lana de eso. Igual y monetizó algo, algo se le monetizó, algunas cosas. Igual y si ganó una lanilla, pero no para una mansión, amigos, no. O sea, ¿sabes por dónde a lo mejor ganó más dinero que también ahorita está investigando? Porque pedía donativos para Doña Leti. Ese es, bueno, esas son los donativos, ahí sí puede que sí le llegue una muy buena lana. Entonces, o sea, la historia... Que son suposiciones. Ajá, la historia es la siguiente, pero yo todavía no termino de creerla. O sea, lo único creíble es que sí se ve en los videos que llega la Guardia Nacional. Sí. Que lo que decías ahorita, sí, como que se preste para eso. O sea, ¿cómo se van a prestar para eso? Pero ha pasado. Entonces, aquí la cuestión es que dicen los vecinos, nosotros no escuchamos nada, nosotros sabíamos que la señora, pero nunca la vimos salir. Entonces, ella va al parecer y le pide ayuda a una vecina y luego ya llega la Guardia Nacional, pero no hay la versión de la vecina real que diga, yo fui la que la rescaté o la que vino y me pidió ayuda. O sea, nada más está cuando vienen y la saca la Guardia Nacional. Porque si hay videos donde dice, donde está llorando bien cañón y ya no lo quiero ver, me da miedo, aléjenme de él. Pero esa era su forma en todos los videos. Exactamente. O sea, no hay algo diferente. Pero no crees que ya se esté exponiendo, o sea, que el cuate diga, va, sí, me aviento a que me fichen de ese c***o. Ah, creo, yo digo que ya prestarte a eso, yo digo que sí es real. Mira, si hay un youtuber que se prestó a decir que tenía cáncer y pidió donativos. Ah, y que después su mamá después falleció de cáncer. Sí, ajá, entonces yo la verdad ahí sí lo dudo, pero si lo vamos a explicar legalmente. Pero es muy diferente la mentira. Uno decir, ay, estoy enfermo de algo, a decir. Porque es la misma actuación y luego hay, o sea, ahorita que venía para acá me empecé a poner videos y en uno de ellos dice él, ella es una actriz. O sea, no le crees a una mujer, Marcela. Oye, no, o sea, es que te digo. No, no, sí, sí es real. O sea, no, es que les voy a decir una cosa. Sí le crees, o sea. Este es el tema de Pedrito y el Lobo, punto. Sí, ajá, o sea, es el tema de Pedrito y el Lobo, pero si vamos a, te voy a contestar eso, o sea, por supuesto que le creo a todas las mujeres, o sea, si ustedes van a decir en los comentarios, pero hay mujeres malas. Ah, claro, y hay hombres buenos, o sea, no estamos satanizando o yéndonos a los extremos. Pero si de 10 víctimas, una miente, yo prefiero equivocarme con una que mintió que con 9 que están diciendo la verdad. Pero además desde la narración se sabe. O sea, yo después de escuchar tantas historias, o sea, tantas mujeres, o sea, algo no te cuadra. Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia sexual, sabemos perfectamente lo que siente una víctima o cómo narra los hechos. En este caso, la señora no está actuando de una manera diferente a cómo actúan sus videos. Pero yo sí te voy a decir una cosa. Yo soy muy bueno para detectar cuando una persona está actuando cañón. O sea, yo cuando veo los videos de que le estamos regalando a este, yo sé cuáles son reales y cuáles no. Hay un video ahorita del TEC que dice, a ver, ¿qué estudiante del TEC le saca más dinero a sus papás? Ay, papá, depósitame un millón y medio de pesos. Sí, mi hijo, ¿a qué? Todo está mega actuadísimo. Y las expresiones de Doña Leti en estos videos que sacó ya llorando, y híjole, difícilmente lo pueda sacar actuando. La verdad, o sea, sí ya se le ve más profunda su tristeza, como ya preocupación. Pero preocupación de que ya se quedó sin quien la apoye, o preocupación de que estuvo encerrada y no podía liberarse. Pues de que algo sucedió. Yo sí, yo sí, yo sí creo en ese llanto que vi, en esa expresión. Mira, aquí por ejemplo. Inmediatamente me compró. Aquí, por ejemplo, por supuesto que me voy a estar equivocando. Y estoy a lo mejor distinto y pediré disculpas, o sea, si me equivoqué. Pero aquí lo que yo digo con ella es, él está sustraído. No sabemos nada de él. No ha vuelto a hacer videos. O sea, también es un indicio de que si él vivía de eso, pues entonces sí, ¿dónde está? También está raro. Y luego, el delito de privación de la libertad, sí tiene una pena bien pequeña, es como de tres años, algo así. De privación ilegal de la libertad. Sí, privación ilegal de la libertad. Pero fíjate que este delito también es el que cometen las personas que meten a los anexos. Nunca hice ese video. Los que meten a la patrulla. El de la cabama. El de la patrulla espiritual, ¿lo has visto? Sí, sí, sí. O sea, ellos están cometiendo también el mismo delito que le cometieron a doña Leti. ¿Y esos no están actuados? Yo digo que no. ¿En serio? Yo digo que no, porque la verdad es que el último que yo vi, el señor sí se ve bien desesperado. El de la cabama. Sí que está en él. Pero igual le jugaron una broma, porque ya no pasan después de eso, ya no pasan qué sucedió, ya no se ve que lo están metiendo. O igual y se ve que lo meten, pero pues ya es pura broma, hombre. Pero fíjate que eso sí pasa frecuentemente. Ah, no, se ha sucedido. Este, te voy a poner el caso. Inclusive a Richo Farrill, ¿no? Sí, ándale. Ajá. Desde el 2022 o 2023, como mayo, algo así, estableció que los centros de internamiento no pueden ser involuntarios. Lo que tienes que hacer es hacerles como una intervención, o sea, con psicólogo y hacerles entender por qué sí se tienen que internar. Pero los internamientos involuntarios son ilegales. Ah. O sea, no te pueden internar, ¿qué? Porque está en riesgo tu salud. Y yo sé que es muy discutible, porque hay gente que ha tenido personas con adicciones y que te dicen, oye, es que si no se va a morir. O sea, o la interno, o la interno, o la pierdo. Pero, pero es parte de respetar, o sea, los derechos humanos. Yo tuve un familiar, este, no me tocó vivirlo muy de cerca, pero lo internaron involuntariamente y salió discapacitado. Sí. Y toda la vida le reclamó a mi tía, o sea, de por tu culpa estoy en silla de ruedas y, y pues, y hay cuanta gente no ha muerto. O, por ejemplo, me ha, me ha, me ha tocado casos donde han vivido, hay por lepi, pero sí, o sea, o sea, es mucho. Ponen la tarea indifícil, encuéntralo. Sí, exacto. Minuto, uno, quince, o sea, hasta cada uno, diez, cinco. Este, sí, hay situaciones muy complicadas, entonces, no te pueden tener, o sea, es un delito que no tiene una pena muy grande. En el caso, por eso, a lo mejor, si él se presenta, habría que oír la narración de los hechos, de cómo llegó ahí. Y también muchas veces las víctimas, ya siendo un poquito más consciente de Doña Leti. Muchas veces las víctimas se sienten culpables, quizás, a lo mejor Doña Leti no ha dicho más, porque probablemente el hecho de que ella sintió que llegó a la casa, o sea, a la casa de él, de manera voluntaria, porque quería dinero y no quería trabajar, o la situación que fuera. Sí, que siente este cosa, ama. Sí, eso es lo que muchas víctimas sentí, o sea, sentimos o sienten la culpa, o sea, de yo llegué aquí por voluntad propia. Ella no es culpable si llegó por voluntad propia. Con esto concluyo, yo sí veo reales las expresiones de la señora Doña Leti. Bueno, yo también, no me funen. No, la neta, la neta, ¿eh? Lo voy a, me voy a meter a verla, lo que pasa es que no la seguía. Sí, checa los diferentes videos que hay de ella y vas a decir, ay, no, no, o sea, tú sabes cuando una persona está sufriendo de veras. Oiga, no, pues les agradecemos muchísimo por haber estado, por habernos acompañado todos estos minutos que estuvimos aquí, Marce y yo, ¿en qué procede? Y, pues, Marce, muchísimas gracias. Aquí nos vemos con lo siguiente viral. Sí, ya sé, que van a venir muchísimas cosas. Ya un poquito más sueltos y ya nos iremos saltando más. Sí, ya la siguiente. Ustedes deje seguir en los comentarios. La siguiente va a haber así comida y cosas así, gente así allá, un malabarista, un payaso, no sé. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias, por favor, denle like, sigan el canal, si todavía no lo ha seguido. Y, bueno, aquí nos vemos con más contenido viral. Más notichisme, nada. Sí, sí, sí. Está bueno, señores, señores. Les mando un abrazo muy grande. Déjenos comentarios, que piden acerca de todo lo que estuvimos hablando. Den manita arriba y compártanlo sobre todo. No olviden suscribirse y chequen los demás videos que tengo por ahí colgados, que estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Yo soy Carlos Chavira. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao.